Asus ZenBook Flip S, también conocida como UX371E, es un Ultrabook convertible 2 en 1, es decir, que es una tablet y una notebook al mismo tiempo. Bah, no al mismo tiempo, pero sí puede mutar entre ellas dos. Para introducirlos un poco en este equipo, tiene una pantalla 4K OLED, tiene un procesador Intel i7 de undécima generación, y es hasta la fecha uno de los convertibles más potentes y con mejor rendimiento. Empecemos hablando de su diseño, que es un equipo construido en aluminio, se nota que es de muy alta calidad en su fabricación y es súper delgado. Tiene tan solo 13,9 milímetros y un peso de 1,3 kilogramos. Si bien es un equipo bastante discreto y elegante al ser en negro, tiene los detalles en un rosa dorado, podría decirse. En el lateral izquierdo nos encontramos con dos puertos USB-C de alta velocidad, también tenemos un conector HDMI y en el otro lateral tenemos un puerto USB-A, el tradicional de toda la vida, junto a un pequeño botón de encendido. Las bisagras de este equipo son Ergolife, como las promociona Asus, que son de mayor resistencia y calidad y permiten rotar la pantalla 360 grados, que según Asus dura por lo menos 20.000 rotaciones. Entre medio de las bisagras nos vamos a encontrar con las rejillas de ventilación y luego debajo del teclado se encuentran los altavoces, que desde ya les anticipo que suenan muy bien y que los proveedores de estos altavoces es la compañía de sonido Harman Kardon. Es muy importante mencionar que no trae conexión para auriculares y tampoco trae un puerto LAN, el que sirve para conectar la compu a internet vía cable. También tenemos una webcam de calidad estándar y dos micrófonos en la parte frontal. Para cerrar la tapa de la notebook cuenta con imanes, entonces una vez que la apoyamos sobre el teclado queda muy bien cerrada y después para abrirla no es que se va a abrir por accidente, sino que hay que aplicar un poquito de fuerza y esto hace que trabe bien. Por lo que es el diseño, todo súper bien, se siente de absoluta calidad, robustez, y si bien ya vamos a pasar a hablar sobre la rotación de la compu, está muy bien construido y se nota que es de alta calidad. Pero ahora continuemos hablando sobre la pantalla que es un panel OLED de 13 pulgadas con resolución 4K. Si escucharon bien, esta pantalla se ve en 4K, también tiene HDR y es táctil. Incluso nos detecta hasta 4096 niveles de presión. Respecto a los colores y el brillo, tiene un brillo correcto, es bastante alto y el mínimo es bastante bajo. Para la noche no me molestó para nada, incluso tiene buenos ángulos de visión y si miramos desde un costado se va a ver sin problemas. Si bien la resolución máxima de esta computadora es en 4K, sepan que muchos programas todavía no están adaptados y mucho contenido tampoco. Pero respecto a lo que es la imagen, a lo visual, se ve increíble. Creo que hasta el momento es la mejor pantalla que he visto en una notebook, en una ultrabook, no solo por los colores, sino por el nivel de detalle y la presencia. El HDR funciona muy bien, donde más me sorprendió la calidad misma no es en paisajes soleados, sino en ambientes oscuros, cerrados, donde hay contrastes como pequeñas ventanas de luz. Y si bien por el video no les puedo transmitir lo bien que se ve, créanme que es una pantalla increíble y por eso este es un equipo que está pensado para diseñadores. Hablando sobre la rotación de la pantalla, sepan que se puede girar 360 grados y también se puede parar la compu de diferentes formas, ya sea para dibujar, diseñar o ver películas. Es decir, cuenta con gomas antideslizantes y estas propias bisagras son las que funcionan como soporte y pie de la pantalla. Entonces podemos adaptarlo según nuestra necesidad, ya sea para dibujar, diseñar o ver películas, lo vamos a adaptar a nuestro gusto. También cuenta con giroscopio y la pantalla se va a adaptar automáticamente según la usemos, ya sea en vertical o en horizontal. Por ejemplo, si la doblamos por completo y queremos usarla como una tablet, podemos usarla de manera vertical y nos va a quedar mucho más cómodo para leer noticias o navegar por internet. Por ejemplo, este giroscopio funciona igual que el del CELU. Se va a girar el contenido de la pantalla siempre para el lado que giremos el equipo. Esto está muy bien adaptado por software y es bastante práctico. Como estarán viendo en pantalla, el teclado se eleva cuando empezamos a girar la pantalla para atrás. Esto hace que sea siempre cómodo escribir. Lo hace gracias a la bisagra. Giramos la pantalla y se empieza a elevar el teclado. Esto lo mantiene en una posición cómoda. Y ya que estamos hablando del teclado, sepan que tiene teclas sólidas y están bien espaciadas. También tiene retroiluminación de tres niveles. Si bien el nivel 1 es luz apagada, tenemos nivel 1 que es un poquito de luz y nivel 2 que es el máximo de brillo en la retroiluminación del teclado. Tenemos un pad bastante amplio que me gustó los gestos que cuenta. Tiene una gran variedad de gestos, ya sea para scrollear mientras navegamos, para hacer zoom en alguna página de internet o pasar de ventana en ventana. También tenemos para activar el pad numérico con dos niveles de luz, con brillo medio o alto. Y si está el pad numérico activado, también podemos seguir usándolo como mouse. Pasemos a hablar del rendimiento de esta ASUS ZenBook Flip S. Uno de sus puntos más destacados, ya que cuenta con un procesador Core i7 Intel de undécima generación. También tiene una tarjeta gráfica integrada que es la Iris XE. En el almacenamiento interno tenemos un disco sólido, un disco SSD de 1TB junto a 16GB de memoria RAM. Números que claramente reflejan lo potente que es este equipo. También cuenta con Wi-Fi 6, que si bien es la conexión que todos tenemos habitualmente en casa, si nos compramos un router compatible con Wi-Fi 6, vamos a poder sacarle provecho. ¿Cómo funciona? La verdad que tiene un rendimiento increíble. Como estarán viendo en pantalla, la Compu se reinicia solo en segundos. Cuando presionamos para encender, en 1 o 2 segundos ya está encendida. Lo mismo sucede para apagarla. Pero tienen que tener muy bien claro que no es una Compu Gamer. Por ejemplo, con el GTA V, un juego súper potente, me lo corrió sin problemas con gráficos entre medio y alto. Y como pueden ver, le sobraba la memoria RAM, iba sin problemas, así que el GTA lo pasó aprobadísimo, pero en Full HD. Si le quería subir la resolución, el juego ya no era compatible y no funcionaba. Lo mismo me sucedió con el Hitman. Yo tuve que cambiar la resolución de la Compu, traen los ajustes, la posibilidad de cambiar la resolución del equipo, hasta 2K lo tuve que bajar, que es la compatibilidad máxima que tiene el Hitman. Si bien en 2K el juego no andaba a 60 frames por segundo, debía andar a 40 aproximado, tenía una definición increíble y se veía súper bien. Pero si ya lo bajaba a Full HD, ahí sí iba a 60 fotogramas por segundo y tenía una fluidez extrema. Así que acá está su decisión, qué prefieren, si fotogramas por segundo o calidad de imagen. Lo mismo me sucedió con algunos programas de edición. Con el Photoshop, cuando ponía la resolución de pantalla en 4K, se veía todo desarmado, no estaban las proporciones correctas, pero cuando lo bajé a Full HD, ahí sí se veía perfecto, que según el programa van a poder sacarle el máximo partido al 4K y en otras situaciones van a tener que usarlo en Full HD. Pero si no es de su preocupación usarlo en 4K, van a estar sobrados en potencia, en rendimiento. Los 16 GB de memoria RAM permiten hacer un montón de aplicaciones a la vez, de programas con renderización de video, Chrome, un montón de pestañas, tareas. Así que pueden abrir un montón de programas tranquilos, que no se va a tildar y va a andar muy fluido. Muchos se estarán preguntando si calienta o no calienta esta compu. La verdad que calienta, pero lo normal. Puede llegar a los 40 grados, pero la ventilación está bastante ok. No es ruidosa, sí cuando la probé en algunos juegos comenzaba a levantar temperatura. No molesta, pero sí se escuchaba el ventilador. Y usándola en programas de diseño, por ejemplo para renderizar un video en Full HD, ahí sí también se activaba el ventilador. Si pasamos a hablar sobre la batería, tienen que saber que influye un montón la resolución de la pantalla en la duración de la misma. Si la usamos en Full HD, es decir, en 1920x1080, van a tener un rendimiento bastante correcto. Pueden llegar seguramente a las 13 horas de autonomía, lo que está ok, pero si la usamos en 4K, ahí sí se reduce a la mitad la duración de batería. Es probable que hagan 4 horas y media, 5, como mucho. Nuevamente les recomiendo que vayan variando según lo que tengan que hacer entre el Full HD y el 4K. Lo que está bueno, que carga bastante rápido, tiene un cargador que viene de fábrica de 67 watts de capacidad y traduciéndolo a números, carga el 60% en 49 minutos. Como pudieron escuchar en los ejemplos anteriores, tiene un sonido excepcional, no solo por su claridad y fidelidad a las voces. Si apoyamos la mano sobre la parte inferior del equipo, donde están los altavoces, se siente como toda esa zona vibra. Incluso puede sonorizar un ambiente bastante importante y se va a seguir escuchando nítido. Esto es muy importante, en otros equipos, cuando subimos el volumen, pierde la fidelidad, pero acá no, suena fuerte y claro. Como conclusión final, esta Asus Zenbook Flip S es un equipo tope de línea, pero como un teléfono tope de línea, también lo de su precio. No es para cualquier público, actualmente en Amazon ronda los 1300 dólares, por lo que si la van a comprar, tienen que estar muy seguros de que le van a sacar el máximo partido. Desde ya les anticipo que no es una computadora para juegos, como les expliqué en el apartado de rendimiento. Si bien se va a bancar la mayoría de ellos, no está especialmente pensada para el gaming, sino más para todo lo que es productividad, diseño, dibujo, edición de video. Entonces le vas a poder sacar más partido al modo notebook, tableta, la rotación de pantalla, sino que esto es un punto súper destacado del equipo y me parece que quien la compre debería hacer uso de él. Tiene muchos aspectos positivos, como lo de su increíble pantalla, su increíble rendimiento y también su increíble cantidad de posibilidades. Es muy versátil, muy fina y práctica de llevar. Así que nos da un montón de posibilidades esta ultrabook y si bien no se la recomiendo a todo el mundo por su precio, si tenés el presupuesto y te podés dar este gusto, sin dudas para adelante. La verdad que estos días que la pude probar fue un gustazo enorme, súper cómodo, la usé todo el tiempo y creo que si la compras vas a estar en la misma situación. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y también suscribirte al canal que nos ayuda un montón a seguir creciendo. También déjanos en los comentarios si te comprarías este equipo o no y por qué, que voy a estar leyéndolos. Y nuevamente, gracias por ver. Nos vemos la próxima. Chau chau.